Voy a apagar la luz para pensar en ti Y así dejar soñar a la imaginación Ahí donde todo lo puede, donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré? No sé, ¿cómo te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré Te morderé los labios, me llenaré de ti Pero ahora voy a apagar la luz para pensar en ti Te morderé los labios, me llenaré de ti Pero ahora voy a apagar la luz para pensar en ti Para pensar en ti Para pensar en ti No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Sí, 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 sí Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negara mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Me gusta mucho, me gusta que otra cosa Quiero perderte Se lo quererme, me gusta que otra cosa D Sharon pointed a ti Me gusta que otra cosa Tú me acostumbraste a todas esas cosas Y tú me enseñaste que son maravillosas Subir llegaste a mí como la tentación Llenando de inquietud mi corazón Yo no concebía como se quería En tu mundo raro y por ti aprendí Por eso me pregunto al verte me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Por eso me pregunto al verte me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Ya no estás más a mi lado Corazón, en el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo ver ¿Por qué Dios me hizo querer Para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Tú eres Ay, qué vida tan oscura Si tu amor no viviré Ya no estás y vas a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás y vas a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Alma mía sola Siempre sola Sin que nadie comprenda Tu sufrimiento Tu horrible padecer Fingiendo una existencia Siempre llena Siempre llena De dicha y de placer De dicha y de placer De dicha y de placer Si yo encontrar un alma como la mía Cuántas cosas secretas Le contaría Un alma que al mirarme Sin decir nada me lo dijese todo con su mirada un alma que embriagase con suave aliento y al besarme sintiera lo que yo siento y a veces me pregunto ¿qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ¿qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ¿qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? que hoy pudiera amar más hondo que ayer llegaste a mi vida a borrar las noches de amargos desvelos a darme la luz tú que eres mi sol que eres mi consuelo hoy que siento así en el corazón estar junto a ti se enlutó el dolor y la confusión ya ya no existe aquí ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin me faltaba amor, me faltaba amor, me faltaba paz, me faltaba paz, me faltabas tú cuando ya no me quieras no me fingas cariño no me fingas cariño no me tengas piedad con pasión con pasión ni temor si me diste tu olvido no te culpo ni riño ni te doy el disgusto de mirar de mirar a mi dolor partiré canturreando mi poema más triste cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste me quisiste y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré me 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 Sabes tú muy bien que yo estoy convencido De que tú no puedes aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mi solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir, eso es peor Pero te extraño, también te extraño No cabe duda, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda, es verdad que el amor Sé que tú no puedes aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez, sé que volverás Aunque ya no sientas más amor por mi solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir, eso es peor Pero te extraño, cuánto te extraño No cabe duda, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda, es verdad que el amor La costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda, es verdad 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 que el amor Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, estar junto a ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después 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 Bésame, bésame mucho Cuenta conmigo Cuenta conmigo Por si tuvieras que encontrar algún motivo Si necesitas algo más que conformarte Si se te ocurre Si se te ocurre por ejemplo Enamorarte Aquí me tienes Siempre Siempre dispuesto Siempre dispuesto A ver el mundo como tú Ni lo imaginas Y si me quieres Y si me quieres ver feliz Y no te animas Cierra los ojos al aroma De una rosa Mientras mi alma Te cuenta Te cuenta cosas Cosas que nunca te dijeron Hasta ahora Si eres consciente de la gente Que te adora De ser un poco la razón De esta canción Y si resulta Que no resulta Que no resulta Mi sistema De quererte Cuenta conmigo Nada más Que para verte Y si tuvieras que dejarme No te ocupes Yo me podría acomodar Sin molestarte En un rincón Donde pudieras Acordarte Que cuando el tiempo Haya pasado Y tengas ganas En esas ganas Me encontrarás Te cuenta cosas Cosas que nunca Te dijeron Hasta ahora Si eres consciente De la gente Que te adora De ser un poco La razón De esta canción Y si resulta Que no resulta Mi sistema De quererte De quererte Cuenta conmigo Nada más Que para verte Y si tuvieras Que dejarme No te ocupes Yo me podría acomodar Sin molestarte En un rincón Donde pudieras Acordarte Acordarte Que cuando el tiempo Haya pasado Y tengas ganas En esas ganas En esas ganas Me encontrarás Me encontrarás Cuenta conmigo Yo adivino el parpadeo De las luces De las luces Que a lo lejos Van marcando Mi retorno Son Las mismas Que alumbraban Con sus pálidos reflejos Bondas Bondas horas De dolor Y aunque no quise El regreso Siempre se vuelve Al primer amor La quieta calle Donde el eco dijo Tuya es su vida Tuyo es su querer Bajo el mirar Burlón De las estrellas Que con indiferencia Hoy me ven Volver 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 Con la frente marchida Las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma Aferrada A un dulce Recuerdo Que lloro Otra vez Tengo miedo De encontrarme Con el pasado Que vuelve A enfrentarse Con mi vida Tengo miedo De las noches Que pobladas De recuerdos Encadenan Mi soñal Pero el viajero Que huye Tarde o temprano Te tiene su andar Y aunque el olvido Que todo destruye Haya matado Haya matado Mi vieja ilusión Guardo Escondida La esperanza Humilde Que es toda la fortuna De mi corazón Volver Volver Con la frente marchita Las lleves del tiempo Platearon mi sien Sentir 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 Que es un soplo La vida Que veinte años No ves No ves nada Que efebril La mirada Errante En la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce A un dulce Recuerdo Que lloro Otra vez En la sombra Ven Eres mi bien Lo que me tienes taciado ¿Por qué negar Que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Que esto da sentimiento De esos hogazos bellos De claros fulgor Que me dominan E incitan al amor Eres, eres un encanto Eres mi lucio Dios dice Que la gloria Está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte Yo en vida no No necesito ir al cielo Y alma mía Y alma mía Que la gloria No necesito irá Y alma mía Y alma mía Y alma mía Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida no No necesito ir al cielo tizú y alma mía La gloria eres tú El final se acerca ya lo esperaré serenamente Ya ves yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Si bien todo eso fue a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corredé solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté no sé si más que otro cualquiera Jugué sin descansar a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera A mi manera A mi manera Música Cuando yo más me divertía Quizás yo desperecí Aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté ser como era así Y logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera Esperar 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 Contigo Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores Emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso Y a ser dichoso Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia Que tu presencia no la cambió Por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce Más profundo Que puedo huirme mañana mismo de ese mundo Las cosas buenas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí Aprendí Aprendí Ser más dulce Ser más dulce Y más profundo Que puedo huirme mañana mismo de ese mundo Las cosas buenas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí Y contigo aprendí Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí El día en que te conocí Ven a mi vida con amor Que no pienso nunca en nadie más que en ti Yo, yo te lo juro por mi amor Te adoraré Cómo me falta tu querer Si un instante separado estoy de ti Ven, ven te lo ruego por favor Esperándote estoy Solo una vez Platicamos tú y yo Y enamorados quedamos Nunca creímos amarnos al fin Con tanta sinceridad Pero no tardes mucho por favor Que la vida es de minutos nada más Y la esperanza de los dos Es la sinceridad Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela de una manera loca Necesito Necesito controlar tu vida Saber quién te besa Saber quién te besa Continuar espiando No, yo, yo No quisiera morirme sin tener Algo contigo Algo contigo Para robarte la felicidad Para robarte la felicidad Se ven tantas cosas Que nos parecen sin explicación Como el otoño que desoja el árbol Mi amor por ti Mi amor por ti También se desojó Mírame bien Escucha de mis labios Cuatro palabras Que son mi razón Ya no te quiero Ya no te quiero Perdóname Y adiós Un poco más Y a lo mejor Nos comprendemos luego Un poco más Que tengo aromas De cariño nuevo Volvamos al camino del amor No importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error Es preferible un ruego Un poquitico más Será un alivio Para dos fracasos Y si te vas Y si te vas Llévate al menos Mis cansados brazos Al fin Que ya te di Mi cariño, mi fe Mi vidita entera Y si no te la llevas Y si no te la llevas A mí que me importa Que se queden afuera ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas y me vienes? Tan deprisa y no gozas Mi agonía Si la noche te espera Todo el día Espera tú también Espera tú también Tú también Tú también Tú también Tú también Tus besos Tus besos se llegaron A recrear Aquí en mi boca Llenando de ilusión Y de pasión Mi vida loca Las horas más felices De mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma Siempre extraña El dulce alivio Te puedo yo jurar Ante un altar Mi amor sincero Y a todo el mundo Le puedes contar Que si te quiero Tus labios Me enseñaron A sentir Lo que es Ternura Y no me cansaré De bendecir Tanta dulzura Tus besos Tus besos se llegaron A recrear Aquí en mi boca Llenando de ilusión Y de pasión Mi vida loca Las horas más felices De mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma Siempre extraña Siempre extraña El dulce alivio Te puedo yo jurar Te puedo yo jurar Ante un altar Mi amor sincero Y a todo el mundo Y a todo el mundo Le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron A sentir Lo que es Ternura Y no me cansaré De bendecir Tanta dulzura Tanta dulzura Muchespère Tanta dulzura Much spor Tanta dulzura